Y todas las reformas que no hayamos podido meter ahora, las vamos a meter en ese momento, a partir del 11 de diciembre del 25, y además le vamos a meter las 3.000 reformas que están pendientes y que no podemos sacar por este conjunto de delincuentes, que son la máquina de impedir, que quieren que continúe el status quo, donde ustedes pagan la cuenta y ellos se benefician. La economía va a empezar a rebotar. Y a pesar de que las instituciones inmundas que tenemos, como la economía está muy descapitalizada como consecuencia de más de 20 años de populismo, es decir, aún así podemos crecer y generar crecimiento económico genuino y sin inflación. Y todo esto lo podemos hacer a pesar de la política. Es decir, a pesar de todos los palos en la rueda, a pesar de todas las porquerías que nos hacen. Pero ¿saben qué? Hay algo que es maravilloso. Algo que tampoco, digamos, el círculo rojo analógico no lo ve. Miren, todos los DNU que se mandaron a Argentina, todos fueron destinados a generar regulaciones, o sea, quitar libertad de mercado, hacer mercados más concentrados, regalarle negocios a los amigotes, ¿sí? Curros, curros enormes. Y sobre todo, cercenamiento de las libertades individuales. Digo, a punto tal, digamos, recuerden lo que hicieron en la pandemia, esta manga de delincuentes. Y sin embargo, había gente aplaudiéndoles que nos encerraran. Ahí nadie, digamos, nadie se opuso a toda esa catarata de DNU. Nuestro DNU es el primer DNU en la historia que devuelve libertades individuales, hace que los mercados sean más competitivos. Fíjense lo maravilloso en el tema de alquileres, ¿no? Digamos, o sea, no se podía conseguir una propiedad, nada. Se duplicó la cantidad de viviendas en alquileres. Los precios, en términos reales, cayeron de los alquileres. Se expandió fuertemente ahora el mercado inmobiliario durante el mes de febrero. Es decir, mire las cosas interesantes que logra el DNU, que aún sigue vigente, pero que, digamos, tuvo un traspié en la Cámara de Senadores. Que, dicho sea paso, no es tan malo, porque si nosotros solo tenemos 7 senadores y tuvimos 25 votos, tan mal no nos fue. Hay una mejora. Es decir, hay gente que está apostando al cambio. Pero, obviamente, como esto también toca curros de la política, evidentemente, como los políticos no quieren ceder sus curros, no quieren ceder sus privilegios, no quieren ceder nada, entonces prefieren hundir en la miseria a los argentinos con tal de mantener sus privilegios de casta. Por eso voltearon el DNU. Y esto es muy interesante, porque si yo le hubiera dicho que en dos meses, tres meses, íbamos a poder ordenar el espectro ideológico argentino, ustedes me hubieran dicho que estaba loco. Y después de lo que pasó con la ley de bases, y lo que pasó con el DNU, es maravilloso en términos de principio de revelación, dejaron todos los dedos sucios. Están por un lado los orcos, que son orcos, no pueden esperar otra cosa, digamos, que comportamiento de orcos, porque son orcos. Está la gente que verdaderamente quiere el cambio, y están los farsantes delincuentes que dicen que quieren el cambio, pero en realidad se disfrazaron de querer el cambio, pero son tan delincuentes como los orcos, pero les da vergüenza estar con los orcos. Entonces, digamos, se esconden dentro de las formas y todas esas cuestiones, pero en el fondo son la misma porquería que los orcos. Y eso fue muy interesante, porque quedó en evidencia. Tanto la votación en diputados, en los artículos en particular, como en el Senado el otro día, los dejó en evidencia. Hoy ustedes tienen que con el voto quedaron claros quiénes son los que están en contra del progreso, quiénes son los delincuentes, quiénes son los que están a favor del curro y del robo, y que están en contra de devolverle la libertad a la gente, que están en contra de que haya mercados competitivos, y que están en contra de dejar los curros para que devuelva la guita a la gente. Es decir, entonces, es maravilloso, porque en tres meses terminamos sacándole la careta a estos delincuentes. Y eso también es muy interesante, porque no les va a ser gratis en la elección de medio término. Los van a pagar con los votos, esos delincuentes se van a quedar afuera. Y eso nos va a permitir que en las elecciones de medio término hagamos una elección muchísimo mejor que la que hicimos el último año. Y eso es interesante, porque ahí vamos a tener otra composición del Congreso, y todas las reformas que no hayamos podido meter ahora, las vamos a meter en ese momento, a partir del 11 de diciembre del 25, y además le vamos a meter las 3.000 reformas que están pendientes y que no podemos sacar por este conjunto de delincuentes, que son la máquina de impedir, que quieren que continúe el estatus quo, donde ustedes pagan la cuenta y ellos se benefician. Por lo tanto, digamos, soy muy optimista respecto al futuro, porque estamos logrando un montón de cosas a pesar de la política. Y eso, además, la gente lo está viendo.